Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Como veis, el título de su ponencia es la educación en los testos penitenciarios. Yo también voy a repetir de algunas formas que no tuve la suerte de participar y siempre hay distintas visiones de lo que hacen es el ejercicio de nuestra práctica. Y yo creo que eso, supongo, hay gente que me ha dicho que ha participado o que ha asistido, va a suponer que luego en el próximo debate podamos reflexionar mucho más. El subtítulo que yo he puesto a esta ponencia ha sido Hacia unas de inserción posible. He elegido ese título porque creo que independientemente de la realidad penitenciaria calcuda que nos encontramos en base a su estructura, recursos, etc., desde dentro y desde fuera podemos caminar hacia esas de inserción. Bueno, es un camino muy difícil en el que nos vamos a encontrar obstáculos y batallas continuamente, pero sobre todo desde la educación debemos confiar que es posible, ¿no? Yo voy a venir aquí a contar mi experiencia y otras experiencias que demuestran que aunque no sea en un grado de cumplimiento de ese fin al cien por cien, sí que es posible hacerlo. Y es posible hacerlo desde su enero, aunque obviamente hay otras alternativas que seguramente serían mucho más liables o más interesantes que la propia relación de diversación de un centro penitenciario. Bueno, continuamente voy a hacer referencia a este artículo, ¿no? Este artículo que supongo que conozca todo el mundo, ¿no? El artículo 25.2 de la Constitución que lo que nos dice es esto, ¿no? Las plenas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la inserción social. Cualquier texto que vayamos a buscar sobre interrección socioeducativa en los centros penitenciarios siempre va a poner sobre el papel este artículo, ¿bien? Nuestro papel aquí hoy es pensar si este artículo se ve reflejado en cada una de las prácticas y experiencias que se han llevado a cabo en los centros penitenciarios. Desde aquí, pues tenemos que ver esa visión, ¿no? En la que valoremos críticamente si sí se está trabajando por ese fin, por ese objetivo, o si se está olvidando, ¿no? Si es el objetivo general nunca hay que perderlo de vista. Eso nosotros, ¿no? Profesionales de la educación, de la modalidad que sea, de lo escolar hasta lo no escolar, ¿no? Por la parte social no debemos de perder esa idea, ¿no? ¿Por qué se hace esa medida? ¿Por qué se hace alusión a esta alternativa? Pues porque lo que se pretende es que se consiga esa reinserción social, ¿vale? A través de la educación. Ya la propia Constitución nos da ahí el valor esencial que tiene la educación en todas estas intervenciones, ¿vale? Otra cosa que quiero decir es que porque ahí lo ponga no significa que si las cosas se hacen bien hay una seguridad 100% de que eso se va a conseguir. Obviamente no, ¿no? Primero partimos de la base de que se trabaja con personas y que ese fin tiene que ser un fin que se persiga de manera voluntaria, ¿no? Que cualquier actividad, cualquier intervención tiene que contar con la voluntad general y compromiso de las personas. No se puede imponer. En los medios judiciales nos vamos a encontrar con personas diferentes y algunas quieren salir de ese medio, incluirse en la sociedad, otros no pueden, otros no saben y por qué no al mismo porcentaje que no quiere. Que quiere seguir manteniéndose al margen, ¿no? Y asociar su forma de vida a la delincuencia, ¿bien? A mí me parece interesante relacionar la sociedad, porque esto no podemos olvidar que es un problema social, que nos afecta a todos, con la opinión pública, ¿no? Eh... desgraciadamente, en la balanza de nuestras informaciones que luego dan lugar a nuestras opiniones y a nuestros juicios, la realidad de lo que pasa, de por qué se hacen las cosas y el conocimiento que tenemos siempre pierde frente a lo que los medios de comunicación nos muestran, las opiniones de la gente en base a sus experiencias. Y tengo que decir que la mayor parte de las veces no tenemos muchas experiencias que puedan llegar a decir que eso son verdades, porque todo suele partir del desconocimiento y de la información escasa que nos llevan. Eso suele ser el pilar que fundamentan nuestros conocimientos y nuestros juicios de valor sobre los centros penitenciarios, la delincuencia, etc. ¿No? En base a todo eso, aquí he ido buscando, ¿no? Pues, cómo los medios de comunicación, ¿no? Con las informaciones que nos dan, con los casos de expectación mediática que nos compartían todos los días en los medios, ¿no? Hace que la sociedad cree una opinión, ¿no? Que parece que es aceptada por todo el mundo que podías, no podemos generalizar, ¿no? Hace que se vea esa visión tan negativa, ¿no? Algunas de las noticias de los titulares que he ido cogiendo son los siguientes, ¿no? Las cárceles españolas están al límite. Cuando vemos ese titular, la gente piensa, ¿cuánta delincuencia? Cada vez hay más, esta gente tenía que tener más penas porque tenía que ir. Mucha gente piensa hasta en la idea de desaparecer totalmente en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, otro titular es Andalucía, es la comunidad autónoma que tiene más recursos, ¿no? Esto, cuando hablamos de Andalucía, frente a otras etiquetas y estereotipos sociales y culturales que tenemos, no también está Andalucía, peligro, los coches, ladrones, ¿no? Todo eso. Luego, distintos casos, ¿no? De esa expectación mediática, distintos delitos que se han cometido, ¿no? Hacen que la sociedad civil se organice y la cadena perpetua, ¿no? Es como, pedimos cadena perpetua, pero hemos llegado a pensar lo que la cadena perpetua supone, qué significamos, ¿vale? ¿Dónde están ahí los derechos de la persona o la oportunidad? Sabemos que esa persona ha cometido un delito, un delito grave, pero la cadena perpetua podemos decidirlo así, ¿no? En un periódico y que todo el mundo diga, pues sí, lo que tenía que hacer cadena perpetua, pero incluso mucha gente, voy a hablar en primera persona o no, depende, decimos, pensamos o piensan, lo que tenía que haber es cadena de muerte, ¿no? Eso supongo que lo habéis oído varias veces, ¿no? Luego, la idea del 60% de los presos encarcelados en España en la última década son extranjeros, ¿no? Como la extranjería se refiere a delincuencia, una lesión negativa, peligrosidad, sí o no. Vamos a ver si este dato es real, no es real o cómo está contado, ¿bien? Otra vez, nuevamente, hacemos un poco sentido y referéndum sobre cadena perpetua. El gobierno, todas las medidas, ¿no? Que toma para endurecer el código penal, ¿no? Dada la reincidencia que se da, dadas a los delitos, dadas a los casos de expectación mediática, etc. Se critica mucho el exceso de dinero público gastado, ¿no? Cuando hay centros penitenciarios, sin embargo, parece que la medida más usual es la cárcel, ¿bien? Son como cosas contradictorias, ¿no? ¿Cómo utilizamos cuando puntualmente una persona reclusa atreve a funcionarios de seguridad, ¿no? Profesionales del centro penitenciario y todo eso lo que supone, ¿no? Encontramos normalmente noticias de esto, ¿no? No son muy frecuentes, pero las utilizamos como cuando vamos a la cárcel, que es contraria de alguna experiencia, pues vaya miedo a ver si no van a hacer algo, es gente peligrosa, me puede adherir, etc., ¿no? Luego, esta idea, ¿no? De... Lo que cortes mantienen sin atención jurídica a miles de versos desde abril, y la lectura que hace la opinión pública es... Es que porque hay que gastar dinero en ellos, que se lo paguen, lo necesitan, que estén ahí, ya está, encima gastar este tipo de dinero, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Eh... Genera muchas ideas, ¿no? Entre unas está la indignación popular. Cuando los medios de comunicación en el discurso social se comparte todo esto, tras esta lectura que yo os acabo de ver, que no sé, luego me lo diréis o no, si estáis de acuerdo en que esa lectura es la lectura que hace la sociedad, esto supone que indignación popular. Mucho más cuando existen, quizá, vacíos legales o decisiones que la gente y la opinión pública valoran como muy leves para el matiz que tenía el delito, etc., pues supone, en general, indignación popular. Sin embargo, ¿no? Si nos centramos en nuestro país, tenemos que saber que los delitos gravísimos, esto que nos muestran los medios de comunicación, son escasos, y luego lo vamos a ver atendiendo a las gifas. Eso no significa que no existan. Eso significa que el número no es tanto como queremos ver, ¿no? Sin embargo, esos delitos gravísimos, ¿no?, o que la sociedad considera gravísima, no vamos a dudar que no lo sea, nos bombardean día a día, ¿no?, en los cabeceros de los periódicos, conocemos a las víctimas, a su familia, conocemos absolutamente todo, ¿no? Los meten dentro de nuestras vidas. Pero no solo hay esos delitos. Los delitos mayoritarios son los que nos llevan a ser conocidos por la sociedad. ¿Bien? Todo esto supone esa sensación de indefensión y de alarma social, ¿no? Aunque, como hemos dicho, tampoco se corresponde por la realidad. Igual nos vamos a otros países, ¿no?, países que están en vías de desarrollo, que tienen una situación de delincuencia elevada, ¿no?, de peligrosidad, y podemos decir, esto sí que es un sitio peligroso, ¿no?, donde yo vivo, que mi integridad física peligra. ¿Bien? Yo creo que en la mayoría, ¿no?, no sé, el porcentaje de los lugares de nuestro país, esta sensación no la tenemos. No lo sé, ¿vale? También, esto supone que hay una visión totalmente negativa de la justicia, ¿no? En base a solo los casos de justicia que conocemos, ¿vale?, cuando han sido justos. Y de la justicia también conocemos un poco. ¿Bien? Y esto supone esa petición constante de un endurecimiento de las penas. Olvidarles que es que las penas tienen que ir en busca de esa retención y de esa reeducación. No simplemente las penas consisten en tiempo, en un centro y en una notación de tiempo. ¿Vale? Bueno, además, a mí me parece importante compartir, ¿no?, la experiencia de las personas cuando van a un centro penitenciario, ¿no? Yo no sé la cercanía que tenéis o no de los centros penitenciarios cuando ha visido, si no ha visido la imagen estereotipada que puede que hayamos ido trabajando. Pero cuando yo llego a grupos, a los centros penitenciarios, o lo llevan compañeros míos o en otros momentos de mi actividad profesional cuando he tenido contacto con centros penitenciarios, cuando vamos a mi centro penitenciario, incluso cuando la gente sale del centro penitenciario, ¿no?, lo que dice es que eso es un gran hotel, ¿no?, que esos gastos los pagamos todos, ¿bien?, que son muy cómodos esos lugares, que tienen muchos lujos, que por qué eso de la sanidad gratuita, de forma de que delinquen y están allí con una pena, por qué se tienen que aprovechar como el resto de ciudadanos y ciudadanas de la sanidad gratuita, que tienen recursos y servicios innecesarios, ¿no?, que por qué un centro penitenciario tiene que haber una piscina o un gimnasio o una escuela, que esos son vicios para una persona que ha cometido un delito, eso se dice muchas veces, yo lo he escuchado y está escrito en muchos sitios, muchos artículos o comunicaciones que lo que hacen es pensar por qué esto pasa, ¿no?, la idea de por qué los internos tienen que realizar una actividad profesional cobrando, que si están allí no hagan nada, porque para eso está, ¿no?, y muchísimos más mensajes, ¿no?, que hablan un poco del reflejo de esa opinión pública, ¿bien?, hombre, lo que nosotros desde la educación, si vamos a tener este contacto de acercar la realidad penitenciaria a la sociedad, deberíamos en trabajar previamente y trabajar después, ¿no?, para que, como había postulado luego, ¿no?, la mirada hacia todo eso sea una mirada real, ¿no?, no sea una mirada producto de ese imaginario que creamos, que nos creamos nosotros, todo el mundo cuando va a una cárcel, la primera vez que yo fui con alumnado de esta escuela a un centro penitenciario, no era de aquí, de Palencia, me he sorprendido, porque no esperaba que esas personas iban a saber hablar también, que iban a ir vestidos todos iguales, que, hombre, no llevaban a la bola colgando, pero son personas, hablan, que majo, ¿bien?, y luego también eso sirve mucho a ese imaginario que han ido creando los medios de comunicación, ¿no?, pensamos en el interés que se tiene de todo esto, ¿vale?, Esto de la educación a los otros penitenciarios, ¿no?, requiere que hagamos alusión al concepto de exclusión social, ¿no?, directamente. Tenemos que partir de varias premisas, ¿no?, no voy a decir todos porque no es así, pero muchas de las personas que ahora mismo están privadas de libertad ya vienen de situaciones de exclusión social, ¿bien? Luego, la exclusión social es constante, ¿no?, he encontrado, buscando, ¿no?, noticias que hablan así sobre esto, como un titular, cuando hablaba de la edificación y construcción del nuevo centro penitenciario, actualmente, lo llama una fortaleza en el páramo. Esta frase a mí me dice que sonó, ¿no? ¿Dónde están las cárceles ahora mismo? ¿Dónde se pretende el ministerio? ¿Fuera, ocultas, que sean invisibles? No, no, el único acercamiento que la mayoría de la población suele tener con los centros penitenciarios es lo que ve en la tele, porque los centros están juntos, ¿no? Vamos por la autopista y alguien puede decir, pues allí en dueños está la moraleja, pero nadie la ve, porque está totalmente junta. Para ir a verla tienes que acercar a ese momento. Las cárceles se están cerrando, ¿no?, tenemos el caso que en Palencia hay muchísimas capitales de provincia, donde las cárceles se están quitando de las ciudades, se están ocultando, ¿bien? Además, esto que supone que si viene la exclusión, otros no, que dentro se genera exclusión, se separan, etc., después de cumplir la pena establecida, existe una barrera social que es impermeable, ¿no?, por las etiquetas sociales que tenemos hacia estas personas, a este colectivo, por el miedo que se genera, por la desconfianza, por esa distancia que nos han puesto hacia ellos, que se supone, ¿no?, que la inclusión social sea bastante difícil, por no decirlo en muchos casos imposible. Esto es un círculo vicioso, ¿no? Los colectivos excluidos, los que vienen de la exclusión, son nuevamente separados, todavía más de la sociedad, tienen que asumir una nueva forma de vida, ¿no?, esa vida de prisión, diferente a la de la calle, dentro, ¿qué se hace?, ¿no?, no se trabajan habilidades, la formación es muy escasa, no se busca ese desarrollo integrado de la persona, eso supone que, nuevamente, haya esa barrera social que viene por ambas partes, y lo que supone es volver otra vez a empezar ese tiempo, ¿bien? Bueno, yo también he ido buscando datos que nos llamen la atención, que a veces son datos, ¿no?, un poco contradictorios, ¿no?, dice, hay progresivos enriquecimientos del Código Penal español, eso lo hemos oído muchas veces, ¿no?, sin embargo, hemos oído pocas veces, a no ser de que te interese por esto, que en el año 2010, ¿no?, ahora no podemos pensar lo que queramos, ¿no?, la salud, ¿bien?, luego explicaremos cuáles son, sin embargo, la población penitenciaria no deja de crecer, cuando parece que los estados se ve ya superados, dicen, uy, vamos a hacer algo para evitarlo, pero, sin embargo, no se deja, por ese establecimiento que tiene nuestro Código Penal, uno de los más grupos de Europa, por ejemplo, no deja de crecer, ¿no?, dice, desde el 2000, se ha incrementado un 65%, en estos últimos tres años, se han bajado un poquito, luego lo vamos a ver en las cifras, ¿no?, esta alarma social de la que hemos hablado antes, no tiene nada que ver con este tipo de delitos que se hacen, ¿no?, delitos contra el patrimonio, es decir, robos, y contra la salud pública, normalmente relacionado con el tráfico de drogas, ¿bien?, nos dice, esos delitos, ¿no?, son por los que están, dos terceras partes de los varones, y el 80% de las mujeres, ¿vale?, también ha aumentado porque el Código Penal, hace poco tiempo, tipificó nuevos delitos, ¿no?, relacionados con la violencia de género, y la seguridad vial, ¿bien?, me parecía interesante también hablar un poco de, los contrastes con Europa, ¿no?, al mismo que nos damos parte, ¿no?, como la conferencia del otro día, de ese espacio europeo, pues vamos a ver esa dimensión europea en comparación con nuestro país, ¿no?, de España tiene una tasa de criminalidad menor que la media europea, la media europea está en un 70 por mil, y España está en un 46 por mil, ¿vale?, y además es descendiente en los últimos 20 años, ¿bien?, sin embargo es uno de los estados con más personas internas, en las últimas, tres últimas décadas se ha multiplicado por cuatro, ¿bien?, la tasa de encarcelamiento también es alta, ¿no?, la veis ahí en las cifras, esa tasa aumenta, se dice que además va a seguir aumentando, pero eso no responde a un incremento del número de delitos, ¿no?, y luego algo que también afecta a esto de lo que yo voy a hablar, de cómo intervenir de manera socioeducativa de los centros penitenciarios, es la masificación, ¿no?, que se sufre en algunos centros penitenciarios, hay una media y una sobresalubación del 60%, hay ciertos centros penitenciarios que llegan al 200% de capacidad, ¿bien?, yo había puesto un documento, no voy a poner en el que lo compara con Europa, ¿no?, España es el tercer país que tiene más masificación en los centros penitenciarios de la Unión Europea, ¿bien?, a partir de España, que como hemos dicho tiene un, los datos que yo tenía eran del 2008 y pone que se tiene un 131% de media, hay otros ocho países o así que están al 100% y a un 200% sin sobresear Europa, sobrepasarlo, España, y los demás están volviendo al 100%, sin duda, una masificación que no lleva, ¿no?, que los centros tienen plazas libres va a favorecer la intervención, ¿bien? Sin embargo, otra cosa que nos tiene que llamar a la nación atendiendo a su fin, que pone la Constitución, que están con los textos de vales, etc., que las penas privativas de libertad tienen que servir para esa reinserción y la educación de las personas, para que puedan, como hemos hablado antes en términos de extrusión, incluirse socialmente, la incidencia es un 55% que nos tiene que hacer pensar qué se está haciendo dentro, ¿no?, qué se está haciendo dentro y por qué cada vez se le ocurre más a la cárcel, si estamos viendo que si hay tantas incidencias es algo que no funciona, por qué las penas cada vez alcanzan una habitación mayor, ¿no?, cuántas veces eso que hemos visto, tantos medios que pide esa cadena perpetua, y las personas privadas de libertad normalmente cumplen sus penas a pulso, como denominan ellos, ¿no? También me parecía importante contextualizar qué es un centro penitenciario. Yo entiendo, ¿no?, que hay unas asignaturas donde sobre todo la gama de social, habéis hablado sobre qué es esto de los centros penitenciarios y conocí un poco más, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo, lo he visto como unos pequeños matices, ¿no? Primero, creo que es interesante que colocamos las cifras, ¿no? Según las cifras del Ministerio del Interior, actualmente, ¿no?, hay 64.000 hombres en un centro penitenciario, de 92%, y unas 5.300 mujeres. Vemos, ¿no?, en base a la relación a los sexos, hay mucha diferencia, ¿no? Actualmente hay 69.600 internos, en agosto de 2012. Hace dos años, tres años, había unos 8.000 y 10.000 más, ¿bien? Los grados, ¿no?, también nos pueden dar información, ¿no?, esos delitos, ¿no?, que son tan gravísimos, ¿bien?, y que nos mostran en los medios, que serían, corresponderían al primer grado, ¿no?, el número y el porcentaje son mucho menores a los del segundo grado, que son de esos otros que hemos hablado, ¿no? Y el tercer grado, donde ya salen, cumplen su condena en un libro abierto, trabajan, etc., pues, también es bastante mayor a los del primer grado, ¿bien? Y luego, también, como hemos visto antes en la noticia, es importante hablar, pues, de eso, de la población extranjera, ¿no? Mucha gente, eh, conoce el centro penitenciario de la moraleja, ¿no?, el porcentaje de extranjeros que existe, etc., y, entonces, cree que la realidad de la moraleja es una realidad que se puede generalizar a todos los delitos penitenciarios. Sí que es cierto, ¿no?, que en la última década, y, sobre todo, en los últimos años, el porcentaje de personas extranjeras en un centro penitenciario está aumentando, ¿no? Ahora mismo es una tercera parte que ha ido creciendo y que, bueno, yo supongo que vaya creciendo también, pero ahora lo sé. La realidad que tenemos en la corrupción de la moraleja, ¿no?, es que hay un ochenta y tantos por ciento de casi noventa, incluso a veces lo ha superado, de población extranjera. Eso, ¿no?, yo cuando estaba aquí dando clases a menos de vosotros y siempre lo he dicho, ¿no?, en ciertos centros penitenciarios donde hay extranjeros porque se ha decidido, en el caso de Palencia, Palencia como ciudad no tenía una tasa de delincuencia como para asumir un centro tipo del que vamos a ver luego, ¿no?, con esa capacidad tan amplia y, entonces, se toman ese tipo de decisiones. En todas hay extranjeros en este momento, pero no todas tienen la realidad que tenemos aquí en dueños nosotros. ¿Bien? Bueno, tenemos que hablar también qué es eso, ¿no?, hablar del espacio penitenciario, eso que supone, cómo es, cómo está estructurado, ¿bien? Hay distintos establecimientos penitenciarios, ¿no?, todas son entidades con organización propia, ¿ya?, formadas por comunidades y módulos de departamento que tienen que favorecer el desarrollo de la vida dentro de ese espacio y orientada a lo que hemos dicho al principio, ¿no?, a esa inserción social de la educación. Eso es lo que aparece en los textos legales, ¿no? Hay diferentes tipologías. Yo he venido a hablar de los centros penitenciarios, las cárceles que comúnmente conocemos. Actualmente hay 68 centros penitenciarios en nuestro país, ¿vale? que son centros destinados a un cumplimiento de pena, ¿no?, con medidas de seguridad y también con prisión preventiva antes de que salga ese juicio, antes que se decida en qué grado está esa persona, etc. y lo que hacen es constituir un espacio suficiente, ¿no? Esto de una fortaleza en medio del páramo, ¿no?, por ejemplo, aquí en Castilla, los centros penitenciarios constituyen pueblos, ¿no?, unidades urbanas donde no dependen absolutamente de nada, ¿bien? Hay esos centros penitenciarios pero existen otros establecimientos simplemente porque, como a lo tanto voy a ir más de tiempo, ¿vale?, pues los voy a poner, si alguien quiere saberlo, pues, que me lo diga, ¿vale? Existen los centros psiquiátricos penitenciarios, hay dos, los centros de inserción social que tienen un régimen más abierto, hay 13 autónomos, ¿bien?, y 19 dependientes. Hay secciones abiertas, tres similares, hay 21. Las unidades de madre, actualmente hay tres, de la reciente creación, bueno, supongo que el año pasado todo el mundo escucharía cómo en los centros penitenciarios, esos que conocemos, ¿no?, los que tenemos aquí en Dueñas, ya no hay mujeres, ¿no?, y se ha decidido que haya centros penitenciarios solo para mujeres, aunque antes también hay alguno, y se creen estas unidades de madres, ¿no?, donde los niños permanecen con las madres cada dos años y en un ambiente diferente, ¿bien?, están las unidades de custodia hospitalaria, que hay 43, y están los servicios de gestión de penas, que en este caso hay 59, ¿vale? Como he dicho, les vamos a centrar en los centros penitenciarios, las cárceles, que todo el mundo conoce, las prisiones, ¿bien?, actualmente cuando se está decidiendo cerrar esos centros penitenciarios que estaban en las ciudades, cerca de la sociedad, que eran visibles, ¿no?, pues son así, de esa manera, no sé si lo veis muy bien, ¿no?, tienen distintos anillos, etc., distintos edificios, ¿no?, bastantes medidas de seguridad, etc., ¿bien?, bueno, dentro de todo eso hay distintos edificios, ¿bien?, los edificios de servicios, los que utilizan los internos puntualmente, donde hay edificios de servicios, hay pocos, ¿bien?, hay uno de cada cosa, ¿bien?, internos suele haber muchos, bastante más de mil, entonces van programándose como los tienen que utilizar, ¿no?, un día de cocina, una salida de gimnasio, una salida de colectivo, cómo y cuánta gente puede ir a la escuela, a los talleres, etc., ¿bien?, y luego están los edificios con presencia permanente en el interno, ¿no?, lo que serían los módulos donde viven los internos, ¿no?, yo aquí os quería poner un poco, pues, ¿qué es eso de un módulo, no?, cuando llegamos a un módulo, ¿con qué espacio nos encontramos?, ¿no?, sobre todo en esa idea donde la gente a veces percibe los módulos, como eso, como un gran hotel, con lujos, y que está muy bien, lo voy a decir que esté mal, ¿no?, obviamente se han conseguido muchas cosas, los entros están bastante mejor equipados que estaban antes, ¿no?, y cuando algún interno ahora mismo cuenta en alguna reunión, algún traslado, por algún juicio, alguna cosa, cuenta donde paran a dormir en esos centros penitenciarios antiguos, donde las celdas de agua había más pequeños, donde casi no puedes acceder a la parte que sería de higiene personal, necesidades que teníamos las personas, etc., pues, dices, madre mía, ¿no?, las humedades, pues, oye, en esos centros tipo ola, no nos solemos encontrar esa realidad, ¿bien?, pero eso no significa que esto sea un gran hotel, ¿no?, nos encontramos con los controles de seguridad, porque la seguridad, obviamente, dentro de un centro penitenciario es importante y es necesaria, ¿bien?, tienen un cuarto médico, suelen tener una sala para talleres, para actividades, tienen un comedor, y, por supuesto, no voy a decir pequeño, pero tenemos que valorar que esa masificación hace igual en un módulo que haya 100 personas, 120 personas, ¿bien?, no sé, los metros cuadrados que en un centro tipo tienen un comedor y una sala de televisión, que es lo mismo, pero no son tan grandes para tanta gente, ¿no?, como son los baños, ¿no?, depende del módulo y de su estado, ¿no?, los baños, eh, los tigres, como en muchos módulos, los denominan los internos, ¿no?, pues, las condiciones no son muy buenas, aunque han mejorado mucho, ¿bien?, suelen tener un gimnasio pequeñito, los propios módulos, una sala para la escuela, se utilice o no se utilice porque, eh, para tareas escolares, porque ya existe otro edificio dentro de esos que hemos dicho comunes que es destinado a la escuela, luego ahí tenéis el pasillo donde están las celdas, si tenéis una celda, ¿no?, una celda, sabemos que es un espacio reducido, que técnicamente en estos centros tipo se construyó para que lo utilizase una persona, pero que la realidad a veces impone que no lo utilice una persona, lo utilicen dos, ¿bien?, y luego esos pasillos que vemos así, que aparentemente son muy grandes, pero que solo son utilizados para entrar y salir de la celda, ¿no?, normalmente ahí nunca hay nadie, ¿bien?, bueno, seguimos. Bueno, importante también que hablemos de las consecuencias que tiene vivir en la cárcel para las personas, ¿no?, consecuencias tiene muchas, ¿no?, aparte la literatura que hace referencia al ámbito penitenciario nos dice muchas cosas y luego conociéndolo desde dentro, pues, sabemos que existen muchas consecuencias, consecuencias negativas para la persona. Yo quería poner muy pocas porque no me quería extender en esto, pero he puesto la prima, ¿vale?, por eso la voy a pasar también rápidamente, ¿bien?, la primera, el tema de las adicciones a las drogas, ¿no?, mucha gente tiene adicción a drogas, aunque se supone que la droga de la cárcel está prohibida y no debería entrar, pero ese problema ahí continúa, ¿no?, es cierto que el consumo normalmente se reduce, pero no siempre se anula, ¿bien?, continúa habiendo ese consumo de drogas. ¿Por qué continúa habiendo ese consumo? Porque hay un problema de adicción y porque además la droga es un medio de erosión, ¿no? Además, el hecho de que esté prohibida es una forma de enfrentarte a la institución, el consumo de drogas, ¿no?, fuera de esas normas, fuera de esa ley, ¿bien?, y además es una manera de defenderte contra la ansiedad, ¿no?, que supone la vida en el medio previdenciario. También os habría puesto aquí los trastornos auditivos, ¿no?, normalmente los internos tienen problemas de afectividad, ¿no?, relacionan con agresividad, presentan una dureza emocional importante, ¿no?, indiferencia, ¿no?, muchas veces eso se hace como estrategia de supervivencia, ¿no?, no voy a mostrar yo mis debilidades, yo tengo que ser duro o dura, pero una vez que hay una intervención y que se conoce realmente a la persona, nos damos cuenta de cómo eso viene por esa sensación de desamparo desde la que se encuentra esa persona, que está privada de libertad y que ya tiene una trayectoria vital que ha ido encadenando en eso, ¿no?, lo que pasa es que eso siempre está en la parte oculta, primero se utiliza como supervivencia, ¿vale?, no demuestra esa debilidad. Bueno, por otro lado, hay mucha relación entre trastornos mentales y población penitenciaria, ¿no?, la cárcel es un entorno estresante para cualquier persona, ¿bien?, y muchísimo más para la persona que parece un trastorno mental, ¿viste?, los datos dicen que aproximadamente un 80% de los reclusos han surgido de un trastorno mental, ¿bien?, además esos trastornos suelen estar muy vinculados también a la historia del consumo de drogas, que se denomina esta patología dual, ¿bien?, más consecuencias, la vigoresia, ¿no?, ese excesivo culto al cuerpo, ¿no?, la imagen que tenemos pasa, o de una persona que nos imaginamos, ¿no?, drogodependiente denominado muchas veces junkie, ¿no?, con un físico muy por debajo de unas condiciones de salud óptimas, o nos imaginamos a esos malos malotes grandes con fuerza, etc., ¿no?, ese excesivo culto al cuerpo se utiliza mucho en los centros penitenciarios, ¿no?, año tras año, cuando yo poniendo alta información en el centro penitenciario, voy viendo la evolución de las personas, ¿no?, cuando llegan nuevas, mes por mes, ¿no?, después viene y dices, madre mía, si es el doble de lo que era, ¿no?, hay ese culto excesivo al cuerpo, ¿no?, se empiezan a obsesionar con la musculatura, ¿no?, musculatura entendida como poder, respeto, autodefensión, ¿no?, en ese medio tan hostil que es el centro penitenciario, ¿no?, como, de vida como, entre comillas, estados, ¿no?, hay otras maneras, también, sobre todo, el estatus económico de conseguir poder en el centro penitenciario, pero el cuerpo puede ser una de ellas, ¿no?, eso normalmente lo que hace es encubrir complejos, ¿no?, esa baja autoestima asociada a los trastornos afectivos, etc. Aquí os había traído, ¿no?, una entrevista que hicieron a un interno, ¿no?, y os pongo cómo definió la persona que hacía la entrevista al interno y el interno que hablaba de todo esto, ¿no?, dice la persona que entrevistaba, sus dices estaban a punto de levantar su camiseta blanca y desde la cintura hasta los hombros su torso se le va dibujando una uve protona, ¿no?, nos imaginamos a una persona muy grande, muscular, etc., y dice, antes yo no era así, estaba más normal, pero cuando entré allí, allí dentro, y vi lo que había, me acojoné, allí dentro, si no estás en forma, ¿bien?, es un mecanismo de autodefensa. Por otro lado, otra consecuencia viene producida por el aislamiento, ¿no?, cuando estás en un centro penitenciario, ¿no?, tus relaciones con el exterior son restringidas, ¿no?, una consecuencia a esto es perder las vinculaciones con el exterior. Claro que también te tendríamos que pensar, ¿no?, las relaciones con el exterior según el exterior y el contexto social en Quebecas son favorables, son positivas, eso es algo que se valora mucho en las experiencias de las que yo voy a venir a hablar, reconozco, ¿no?, si esos apoyos de fuera son positivos para la inserción de la persona, o no lo son, hay que buscar otros contextos, ¿bien?, estas relaciones, estas vinculaciones siempre son filtradas por la institución, ¿no?, además, ¿qué pasa?, que cuando hay unas penas tan grandes, ¿no?, que duran tantos años, hay una pérdida de vinculaciones, ¿no?, normalmente la gente de fuera, ¿no?, es normal, sigue con su vida y poco a poco va desapareciendo, ¿no?, empieza a distanciar es hasta que llega a desaparecer. Eso, internos, que llevan muchos años, les supone decir, es que yo ahora estoy solo, ¿no?, o sea, no tengo a nadie, lo he perdido todo, ¿dónde voy?, eso supone que luego, a la hora de realizar un permiso o salir en libertad, la gente, al estar perdido, se dice solo, pues, ¿dónde va?, a lo que sale, ¿no?, bueno, más consecuencias, la rutina del centro penitenciario, ¿no?, el interno está atrapado en el tiempo, siempre se hace lo mismo, las cosas no suelen cambiar, ¿no?, en los módulos donde las intervenciones son muy puntuales que incluso no hay ninguna, ¿no?, estas días, años, sin nada que hacer, solo lo que se te obliga a través de las normas y que siempre viene a ser lo mismo, ¿no?, ¿qué pasa con esto?, es que cuando pasa algo diferente, ¿no?, desde nuestro punto de vista parece que sus relaciones son exageradas, pero, claro, imaginémonos meses, años, donde la vida de la misma, aún más cosita que pase, se tiende a exagerar, ¿no?, se da una importancia especial, algo que nosotros desde fuera, muchas veces estoy en clase y digo, madre mía, por cualquier cosa se sorprenden, lo hacen en un mundo, etcétera, y eso no tiene, ¿no?, y muchas veces digo, aquí, tampoco como sería con ellos y les digo, bueno, explicarme eso porque yo no encuentro el sentido, claro, es que no le encuentro el sentido, porque en realidad, en un punto de partida es otro diferente, ¿bien?, por otro lado, el tema de la sexualidad, ¿no?, la sexualidad es una necesidad de todas las personas, ¿no?, pues, cómo sería afectada en un centro penitenciario, ¿no?, por un lado, cómo son esos encuentros sexuales, ¿no?, cómo son los espacios para tener esos encuentros, no espacios fríos, no equipados, sometidos a normas constantes, ¿no?, registros, etcétera, que hay que hacerlos para evitar muchos riesgos y muchos problemas, y el hacinamiento que hay en las cárceles supone que los tiempos sean muy limitados, ¿eso qué supone?, pues que los encuentros se hagan con prisa, de manera brusca, ¿no?, se imponga el encuentro en el momento en el que el interno quiere, etcétera. Bueno, eso, si vemos y revisamos experiencias de las personas que van a ver a sus parejas y a tener este tipo de encuentros, pues, cómo se está pasando, ¿bien?, esto supone, ¿no?, que haya un embrutecimiento hacia la sexualidad, ¿no?, esa ansiedad, tierras, me caricias, no hay un momento para el diálogo, no hay nada, es llegar y besar el sangre, ¿no?, las relaciones homosexuales, que también yo creo que están muy estereotipadas, pero sí que se dan, ¿bien?, a veces se dan porque son personas homosexuales, a veces, muchas veces, personas heterosexuales, pues, por esa ansiedad tienen relaciones homosexuales que luego en la calle no tienen, ¿bien?, y luego, la manifestación sexual más frecuente es la masturbación, ¿no?, y también hay que pensar, ¿no?, eso que expongo ahí esa, eso que demuestra la pobreza que tiene la vida en la cárcel es que la masturbación normalmente se hace por placer y que normalmente no daño placer dentro del medio penitenciario, ¿vale?, no se lleva hasta ese placer que se supone que es el objetivo. Bueno, más consecuencias, la institucionalización, ¿no?, hemos dicho los tiempos, el aislamiento, ¿no?, el asumir todas esas normas que propone la restitución, ¿no?, la vida penitenciaria, ¿bien?, normalmente lo que se hace es rechazarlo, pero luego tienes que ir adaptándolo, como os decía, al principio recordáis empezar a conocer y a practicar la vida en prisión, una vida totalmente diferente a la vida de fuera, ¿bien?, eso supone que a condenas más amplias se vaya asumiendo esa forma de vida como natural y lo que supone es ampliar la dificultad de luego conseguir esa reinserción, ¿bien?, eso lo que supone es ese miedo, luego, como os he explicado ya antes, a poder reinsertarte, a hacer algo en ese mundo cuando tú no te sientes parte de él y no encuentras un sitio, y de hecho no entiendes porque has asumido otra forma de vida, ¿no?, también está esa ausencia de responsabilidad en un centro penitenciario y es un camino totalmente guiado, ¿no?, haces esto, esta norma, ¿por qué te cuestionan?, o sea, no te puedes salir de esos niveles, eso también supone que luego cuando estás en libertad, como has delegado la responsabilidad sobre tu propia vida, no sabes tomar decisiones, gestionar oportunidades y ser responsable de tus propios actos, ¿bien?, bueno, atendiendo esas consecuencias que hay muchísimas más, ¿vale?, yo creo que positiva no hay ninguna, pero habrá que buscarlo de alguna manera, es que esto es lo que tenemos, ¿no?, si hacemos una referencia, por ejemplo, la pirámide de Maslow, ¿no?, donde nos dice, esa pirámide es la que toda persona debe ir ámbito, ámbito, nivel por nivel conquistando para llegar a esa autorealización, que es lo que queremos todas las personas y sobre todo las personas que estamos aquí porque creemos que la educación es una vía para conseguir esa autorealización, ¿no?, si navegamos un poco, pues vemos como las necesidades fisiológicas en un centro penitenciario aparecen estas cubiertas, estas cubiertas, ¿no?, respiración, alimentación, descanso, sexo, ¿bien?, seguridad física, podemos subir un escarafón en la pirámide, pero todo lo demás vemos como está totalmente limitado y anulado, ¿no?, se supone que hay que llegar hasta la parte de arriba para conseguir esa autorealización. Esto es lo que nos deberíamos pensar. ¿Cómo? Dentro de esos centros penitenciarios, y según están funcionando, no todos, porque algunas cosas, bastantes ya, se están haciendo muy bien, luego vamos a ver algunos ejemplos, limitan el que se consiga esa autorealización de la persona. ¿Cómo pensar? En acciones socioeducativas que busquen esto, que la persona se desarrolle, ¿no?, de manera integral. Bien, tenemos que hablarnos de lo que nos dice el marco legal y teórico sobre la educación y la inserción. ¿Y por qué el marco legal, no? Si leemos la ley u otros documentos legales, ¿no?, nos dicen que esa reinserción sí que es posible, ¿no? ¿Qué dicen estos documentos? Pues que el sentido siempre tiene que ser educar y reinsertar a esas personas, y que todas las actuaciones que se realicen tienen que ir destinadas a ese fin. Hemos visto las consecuencias, hemos visto la situación en cifras, hemos visto muchas cosas. Lo que tenemos que hacer es pensar. ¿Esto es algo real, no? Por otro lado, el centro penitenciario tiene que crear una vista donde sea posible que se cumpla ese fin. También hemos visto cómo son los centros penitenciarios y valorar cada una y cada una, ¿no? Si esto así, estructurado y organizado, es tan posible como parece, ¿no?, en los papeles por. Por otro lado, nos dice también en el marco legal que garantizar la seguridad y mantener su postodia no puede ser un obstáculo, ¿no?, en la administración social y de otros tipos de estas personas, ¿bien? Aquí podemos hacer referencia a los módulos de primer grado, ¿bien?, las medidas de aislamiento, donde días seguidos, ¿no?, una persona está en una habitación sin tener ningún contacto con nadie, etc. ¿Vale? Debe hacerse la expresión en su lugar, ¿no?, nos dicen los textos legales, donde el cumplir condena llegue al objetivo que se pretende, que es educar desde la aplicación de libertad para la vida en libertad, ¿no?, algo que es muy difícil, ¿bien? También, un centro penitenciario tiene que estar dotado de espacios donde se pueda hacer reales a través de actividades que lo favorezcan, ¿no?, educación, formación profesional, actividades culturales, deportivas, laborales, sí, sí, ¿no? Cuando yo llevo a adultos de la Universidad Popular de Palencia a hacer una actividad con internos del centro penitenciario, pues eso, valorando el gran hotel, ¿no?, que tiene piscinas, etc., pero porque eso esté, ya se garantiza que el uso está buscando ese fin de la administración, ¿bien? Sin olvidar ese artículo, 25.2, que yo os he puesto al principio, ¿no?, nos dice también en el marco legal que lo que se tiene que intentar con las acciones de privación de libertad es reparar en la medida de la posible al ciudadano que ha cometido un delito, ¿vale?, intentando que el castigo sea la última situación, cuando ya se han probado y han fracasado otros recursos, ¿bien?, normalmente el castigo, es lo primero, ¿no?, se acumulan, se acumulan, se acumulan cosas hasta que ya necesariamente hay que entrar en el centro penitenciario, antes se hacen pocas cosas, ¿bien?, aparte, todo el marco legal que habla de educar para la vida y libertad, etc., en la exposición de motivos del área general penitenciaria se dice, esto es un mal necesario, ¿por qué llamarlo directamente y etiquetarlo como mal?, ¿no?, ¿por qué no llamarlo de otra manera?, porque eso hace que nos creamos muy poco, ¿no?, este recurso, ¿bien?, entonces plantearos eso, ¿no?, ¿por qué las leyes van siempre dirigidas al castigo y el castigo como estamos viendo y no a la recuperación de las personas, ver esto como algo que merece la pena, ¿no?, que es positivo para las personas, no todo lo contrario, ¿bien?, entonces aquí yo me planteaba dos cosas, ¿no?, ¿qué podemos hacer para favorecer esa resención social desde dentro del centro penitenciario y también, como os he dicho antes, desde fuera, ¿no?, porque esto es un problema social que nos afecta a todos. Primero tenemos que intentar desde dentro hacer real que ese fin, por lo menos, el fin de principio se intente cumplir, ya hemos dicho al principio que no podemos decir que si se hacen las cosas bien hay una solidaridad al 100% de que eso se va a conseguir, ¿no?, pero por lo menos intentar, ¿no?, todos los problemas que hemos visto hacen que a veces no se intente, quede ahí en el papel y ya está, ¿no?, una intervención que llega a todas las personas internas, ¿bien?, que no se limite a rellenar un expediente, yo muchas veces he conocido en Asturias, en Madrid, aquí, en otros centros penitenciarios que he conocido un poquito menos que esos tres, ¿no?, he visto como hay internos que en cinco años, incluso en diez años, nunca han participado en ninguna actividad, bien porque no quieren o bien porque la manera en que se se les ha planteado o no han entrado, ¿no?, entonces diez años sin hacer algo diferente, ¿no?, esa vida que se contaba en el módulo tiene que ser algo muy duro, ¿bien?, aquí ponía yo como unos principios, ¿no?, buscar el sentido en las intervenciones, hay que intervenir pero con un sentido, obviamente, el aumento de profesionales especializados que puedan favorecer que ese fin se consiga, ¿no?, por lo menos se trabaja en él, dentro de todo están los profesionales de la educación y sobre todo, pues, profesionales de la educación social, es necesario ampliar cursos, evitar la masificación y esto todo son decisiones que no están en nuestra mano y que son difíciles, dada la situación que hemos visto en cuanto al mundo, ¿no? Desde fuera, ¿qué cosas podemos hacer?, pues, llegar a eso, ¿no?, a que se favorezca esa inclusión social, donde, como hemos visto al principio, se eviten esos juicios, ¿no?, haya una ética periodística, vamos a decir, donde no nos postren las cosas de esa manera, ¿no?, a la hora de dar las informaciones, trabajar desde los colectivos, desde la educación, esa sensibilización social, ¿no?, ya sabemos que los centros están ocultos, que son desconocidos, que son invisibles, y eso es lo que se pretende, pero hay dentro de personas, ¿no?, por sensibilizar socialmente sobre esa idea, ¿no?, y promover espacios de encuentro, espacios de encuentro con sentido. Yo, cada vez que hay una jornada de puertas abiertas y la gente simplemente va por el morbo de conocer lo que es el centro penitenciario y poner cara a esos delincuentes, creo que no sirve para nada, bueno, sirve para algo, para seguir manteniendo todos esos estereotipos, ¿no?, a hablar de la importancia del equipo de profesionales, ¿no?, y la necesidad de ese trabajo interdisciplinar. Muchas veces, ¿no?, somos muy críticos y decimos, pues, que los profesionales son malos, que se los van a ganar su sueldo, a trabajar cuanto menos. Sí que es cierto que te encuentras con muchos casos que puede ser así, pero no siempre, ¿no?, volvemos a lo mismo, no podemos decir, esto es así y todos son iguales, hay profesionales que están muy interesados en los que trabajan y que están promoviendo y realizando ya intervenciones interesadas. Lo que pasa es que, bueno, también nos encontramos con la imagen del funcionario que no se levanta de la mesa, que le da los botones con un palo, ¿bien?, para no levantarse, que todo enfada, que habla nuestra mente, que puede ser debido a situaciones y experiencias que haya vivido, pero nos lo encontramos. Yo también desde la experiencia no voy a decir que esto es la mayoría de un encuentro en el día a día, hay de todo, ¿bien?, y está todo repartido. Me gustaría que hubiesen más profesionales motivados, ¿bien?, que tuviesen formación para intervenir, que no hay muchos, ¿vale?, con el porcentaje no es muy alto, pero que no solo es que la gente va a no hacer nada, ¿no?, que esa realidad también afecta a los profesionales que hay ahí dentro, ¿no? Veis aquí que el número de profesionales está muy por debajo de las necesidades reales, ¿no?, fijaros, la ratio con el número de presos es 2,41 trabajadores por cada 100 internos, y de esos trabajadores, trabajadores especializados de los que decíamos antes, hay muy pocos, ¿bien?, hay un servicio central, ¿vale?, pero luego están los cubistas, personas sanitarios, pedagogos, trabajadores especiales, educadores, psicólogos, personas de interior y vigilancia, que es el número de los que más hay, y luego también hay profesionales porque colaboran y forman parte de otras entidades externas que intervienen dentro de los medios de intermediares. Hay muchos profesionales, igual de estos especializados que podrían tener más información y más habilidades a la hora de afrontar ese fin, no hay tantos, pero bueno, profesionales hay muchos, luego os voy a contar cosas sobre los profesionales, ¿no? Estamos aquí en una escuela de educación, ¿no?, esta era una ponencia dirigida sobre todo a alumnados de educación social, pero aún creo que esta realidad nos afecta a todos y también a la gente de la parte de la educación reglada porque también puede intervenir, ¿no?, el año pasado contamos en las jornadas de educación, no sé si alguien de aquí asistió en una ponencia en la que asistieron maestros de primaria, ¿no?, hasta hace un poco ha habido maestros de infantil, bueno, partimos de que la educación es un derecho básico, ¿bien?, y que hay que garantizar el acceso a la educación, ¿vale?, porque la educación puede favorecer ese fin último que nos planteábamos, ¿vale?, una educación que vaya más allá de una capacitación, ¿no?, adquirir unos conocimientos o unas habilidades normalmente más profesionales, ¿bien?, una educación que trabaje valores, actitudes, habilidades, ¿bien?, que posibiliten que la persona se autorealice el desarrollo personal y que posibiliten que esa persona luego pueda vivir en sociedad, ¿bien?, para intervenir en este medio, en los centros penitenciarios, hay que tener en cuenta los contextos, más que nunca, ¿no?, no podemos llegar y decir, bueno, yo soy propio, voy a dar inglés y parto del inglés que yo doy en el instituto, que doy en la academia, etc., tengo que tener en cuenta los contextos, ¿bien?, también lo mismo que si soy educador social y voy a dar un taller de salud, y voy con el taller de salud que yo normalmente doy, ¿no?, no, tengo que conocer los contextos, ¿no?, los contextos sociales de donde se ha producido la delincuencia, el contexto social que se da en el medio penitenciario y el contexto social que se van a encontrar después de la condena. Vale, importante es que como educadores, ¿no?, partamos de las posibilidades socioeducativas que tiene el medio, no solo de las limitaciones, que estamos viendo, ¿no?, que hay muchísimas limitaciones, pero no solo podemos limitar nuestra mirada, tenemos que partir de las posibilidades que sí que existen, ¿bien?, ese discurso de la posibilidad, es posible buscar esto, vamos a ver, dentro de lo que tenemos, ya que no lo vamos a poder cambiar así de la noche a la mañana, la única manera de cambiar sería demostrarnos lo que se pueden hacer cosas, pues vamos a pensar en las posibilidades, ¿no? Importante partir de nunca pasar por alto el derecho, y la opción es de una persona que lleva dos años, cinco o diez años sin ningún tipo de intervención, sin participar en ningún sitio, esa persona se siente que no se está haciendo nada ni por él ni para él, ¿bien?, que simplemente está ahí viviendo su nuevo, su nueva casa, y en los intereses me dicen que yo nunca lo llame opal, porque eso no es opal, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, yo es lo que más conozco, que es la moraleja, ¿no?, que nos encontramos con mucha gente extranjera que tiene esa barrera idiomática y que nunca ha hablado de un profesional prácticamente de nadie, que cuando ha hablado no se ha enterado de nada, ¿no? Ahora, tengo que decir que los internos de la… los profesionales del centro penitenciario de la moraleja están recibiendo clases de árabe y están muy motivados, ¿no?, y eso les va a facilitar su trabajo, y eso es positivo, ¿no? Bueno, llegar y partir a una educación integral, ¿no?, esa es la idea que nos propone también el aprendizaje a lo largo de la vida, la educación de personas adultas, favorecer esa inclusión social, buscar esa atención individualizada, ese seguimiento individualizado, ese contacto con la persona, pero también proponer actividades comunitarias, grupales, donde luego esas personas van a vivir en una sociedad, ¿bien? Partir de la necesidad de que los equipos interdisciplinares se coordinen, no que llegue cada uno aquí desde su especialidad, diga algo, se apunte y se decida un permiso sí, un permiso no, sino que haya una coordinación, que haya una información, que haya una reflexión profesional sobre las decisiones que se van a tomar, ¿no? También los profesionales y la sociedad que pasemos eso, ¿no?, de la cultura y la queja, porque esto ya no se puede hacer nada, muchas veces nos encontramos con esa idea, a la cultura de la transformación. Bueno, es difícil, pero hay cosas que se pueden hacer todavía, ¿bien? Si nos acercamos con los profesionales de la educación directamente, ¿no?, pues vemos que hay pedagogos, pedagogos que se van a organizar, estructurar, forman parte del cuerpo técnico, interventa, muy poca, que hay educadores, aquí el problema de los educadores es que los educadores no tienen una oposición directa, que encuentres con esa formación, que lo haces por promoción interna y que no se refiere una titulación, ¿bien? Hay maestros de la educación reglada, como os he dicho antes, pero que no dependen del centro presidenciario, dependen de las consejerías de educación, de centros de adultos, como el San Jorge, aquí en Valencia. Otros profesionales que también hacen cosas, intervenciones sociodocativas, los animadores socioculturales, monitores, y luego hay entidades que colaboran dentro del centro y luego también está la parte del voluntariado. En los centros presidenciarios suele haber siempre voluntariado. Ahí tenemos que pensar, ¿no?, el voluntariado como tiene que ser, como tiene que estar organizado, siempre tiene que haber un profesional a cargo que crea en un proyecto, ¿no? Porque a veces el voluntariado se llega a decir, bueno, ¿qué puedo, después hago, le llevo una tortilla, que no hay que buscar el sentido de ese voluntariado dentro de un proyecto sociodocativo, ¿bien? Para eso necesitamos un nuevo modelo, ¿no?, que bien está la voz sociodocativa, que no se pierda en la que está esos principios de la educación y de la inserción, que se respeten los derechos fundamentales, el acceso a la cultura, que se busque ese desarrollo integral. Y ahí es donde tiene cabida la figura del educador. Muchas veces la figura del educador es simplemente el camarón de formación de los internos, no una intervención, ¿no? Bueno, algunas de las que estáis aquí, un año vinisteis conmigo a una jornada, al centro de la intensidad, donde hablábamos con los educadores. Y nos contaban las funciones que tenían, ¿no?, y lo que hacían. Llevaban al módulo y hablaban con los internos, a ver quién les pedía permiso, qué les pasaba, etc. Fijan, es que así, viéndolo así, el interno que dos veces al mes hable con un educador ha tenido mucha suerte, ¿no? Entonces, plantearnos si el papel del educador es eso, las entrevistas para luego decidir un permiso, ¿no? Esa es la perfección que tienen los internos, ¿no? Hay que encarnarse al educador porque a través del educador se le dan los permisos, ¿no? El educador tiene que intervenir ahí, ¿vale? Propuestas, pues eso, partir de la idea del interno como persona, nuestro objetivo primordial es mejorar la situación de los internos, no a otros, convertir el tiempo perdido en tiempo educativo, esa intervención que se hizo a dos bandas, que a la persona individual, pero también al grupo, crear grupos de apoyo, de trabajo reflexivo, talleres ocupacionales, la formación en sentido amplio, no solo un curso de arganmilería, ¿vale? Buscar esa autoorganización, donde las personas se sientan que pueden hacer cosas, solo que simplemente están asimilando unas normas que tienen que cumplir y no tienen ningún grado de responsabilidad en todo el tiempo que pasan en misión, bueno, muchas cosas, ¿no? La Dirección General de Instituciones Penitenciarias nos habla de ejemplo, donde esa intervención es posible, ¿no? Y nos defiende la existencia de los módulos terapéuticos, ¿no? Todo el mundo supongo que ha oído hablar de estos módulos terapéuticos, ¿no? Normalmente, los módulos terapéuticos participan a la gente que tiene un problema asociado a adición a la droga, pero hay veces que participa gente que no tiene estos problemas, ¿vale? Yo os voy a contar un ejemplo de un módulo terapéutico que ya va utilizado como Unidad Terapéutica Educativa de Villagón a Asturias que conozco presencialmente, personalmente, que me diga, en el que he estado casi un año yendo diariamente y creo que tengo un conocimiento importante de la realidad. Ha sido hace años, yo intento seguirlo, tengo algún contacto, pero ahora mismo, desde hace cinco o seis años, no he ido, ¿vale? Por eso me sorprende cuando me cuentan, ¿no?, como de un módulo pequeñito, ahora ya son cinco módulos de los grandes, ¿no? Y eso ha sido todo un reto porque yo conozco el funcionalismo y conozco la labor educativa que ayer se hace, ¿no? Sud, ahora mismo, dice, son cinco módulos que acogen a 480 internos, ¿no? La mitad de la población penitenciaria de la cárcel de Villagón a Asturias, prácticamente, ¿bien? Y que ha ido demostrando desde su creación en el año 92, aunque esto viene de Cataluña, donde se hicieron experiencias, etcétera, ¿no? Ha demostrado su eficiencia y su eficacia y siempre teniendo en cuenta ese fin que aparece en el artículo 25.2, ¿bien? Sobre esa vida terapéutica y educativa, cuando yo me pongo a revisar cosas que yo tengo escritas sobre eso, pues he visto muchas propuestas desde la educación social, desde la relacía, etcétera, pero porque haya muchas propuestas, como hay en todo, no, todo puede mejorar, no significa que lo que se está haciendo no sea nada, ¿bien? Cosas interesantes que hay que saber, pues eso, cómo se ha organizado la vida en el módulo, esa fase de motivación, lo importante que es, cómo hay una intervención coordinada por todos los profesionales, no por los profesionales especializados de la Junta de Tratamiento, cómo allí todos los profesionales, seguridad, mantenimiento, cuerpo médico, todos tienen cabida dentro de esa toma de decisiones, todos tienen responsabilidades, que no es solo un botón, que abrir una puerta, donde se aprovecha las habilidades que tienen todas las personas, aunque nuestro trabajo sea solamente abrir una puerta, para hacer otras cosas, compartir las cosas internas, aprovechar los recursos humanos, la importancia de esa presencia familiar o de los contactos que son positivos, y algo que a mí me llama mucho la atención es cómo se ha convertido la vida en un módulo en un tiempo educativo al 100%. Todo lo que se hace dentro de ese módulo tiene una base socioeducativa. Todo. No hay nada que, no, el comedor, ir al servicio, una conversación en el pasillo, la limpieza, todo, parte del sentido educativo, que es donde yo creo que aparece ahí la esencia, ¿no?, de lo que hay que buscar para que estas intervenciones intenten conseguir ese fin. Luego también os traería aquí la experiencia, pero que lo voy a pasar deprisa porque me avisan aquí que no tengo tiempo, ¿vale?, de la vida en comunidad que se está practicando en los centros penitenciarios, ¿no?, está la UPD, que es la unidad de rehabilitación de drogodependientes en la cárcel de Valdemoro, Madrid 3, se llama ese centro penitenciario, cómo han intentado llevar esa vida en comunidad, como conocemos Proyecto Hombre y otras comunidades terapéuticas, dentro del centro penitenciario, ¿no?, cómo ha sido conseguir ese reto de que tenemos un espacio para eso, somos profesionales motivados, no solo especializados, vuelvo a decir, que queremos que eso se haga, porque creemos en ello, bien, cómo hemos ido recibiendo apoyos aunque nos haya costado mucho y cómo se ha conseguido que esa unidad se haga, ¿no?, cómo esa unidad se hizo en el módulo pequeñito que tenía una capacidad para 16 personas, que era el módulo de FIES, ¿no?, y esos internos que tenían un fichero que eran delincuentes muy, muy, muy peligrosos y no podían tener contacto con nadie, que eso ahora ya está prohibido, ¿no?, y cómo se ha utilizado ese módulo y se ha convertido en un espacio educativo hasta llegar a contestar en una la clase otro módulo nuevo, ¿no?, es una manera de acceder a la unidad terapéutica educativa de estudias, pero es otra manera, ¿no?, ahora mismo instituciones penitenciarias nos proponen esto en los módulos de respeto, ¿no?, yo ahí como veis he puesto lo de ejemplos reales en interrogación, ¿no?, yo creo que esto de los módulos de respeto depende mucho de los profesionales y de cómo lo gestionan, pero yo el todo todavía son de muy leciente creación en los módulos de respeto, pero no veo la esencia, ahí no veo la estructura, la organización en los módulos, pero llegar a esa finalidad y convivencia, máximo respeto, etc., no creo que surja, es más bien impuesta por la estructura que tiene, ¿no?, por esas normas, no se sienten que pierden el tiempo, pero en la perspectiva del futuro están animados, ¿eh?, y cada día van proponiendo nuevas propuestas, nuevos retos, van trabajando, y luego también testimonios, ¿no?, cuando desde fuera la sociedad tiene la oportunidad de ponerse en contacto con esta realidad, ¿bien?, vienen los permisos, vienen los programas, ¿bien?, yendo al centro penitencial, ¿no?, como tenemos las personas que organizamos ese tipo de encuentros, esa sensibilización social, tenemos que hacerla desde esa mirada, de persona, de oportunidad, de posibilidad, y luego la gente, cuando has trabajado bien esto, no has hecho una buena sensibilización y un buen trabajo que parta de esas premisas de las que he ido hablando, se han desmontado los periodotipos, opinan desde el conocimiento, ¿no?, valoran los esfuerzos profesionales, o también critican cuando ven que no se está haciendo ningún esfuerzo, ven a los internos como personas, como personas con posibilidades, ¿bien?, y supone para ellos una experiencia de aprendizaje, ¿bien?, bueno, pues nada más, muchas gracias, y ahora voy a ver las preguntas que me tenéis que hacer. Gracias. Gracias.